El maratón sobre el cambio climático El cambio climático concluido en Sudáfrica solo garantiza que los estados contaminantes seguirán negociando. Hace tan solo 15 días el mundo miraba perplejo, casi que con repudio, los resultados de la 17ª Conferencia Anual de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Durban, Sudáfrica. Crear un fondo verde en el que se requería a los países del primer mundo aportar 10 billones para ayudar a los países pobres a aliviar los efectos nocivos del cambio climático y llegar a un acuerdo que reemplazara al protocolo de Kioto, que expira en 2012 y que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero, eran las apuestas. Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y la Unión Europea no firmarán un nuevo Kioto. Se estima que la adopción de nuevos compromisos fundamentales para actuar frente al manejo de las emisiones de CO2 se realicen hasta 2020. Por ahora, las decisiones importantes son laxas y tendrán que esperar hasta diciembre de 2012. Paramos. Aún están aquí. Entonces aquí tenemos un problema. Y este es nuevo porque nosotros no hace mucho subimos y no estaba este lavadero de papas. Exacto lo que tienen para lavarlas. Exactamente. Entonces por eso aquí hay tremenda erosión. Se está erosionando totalmente ese terreno. Claro. Observemos acá que están lo hueco, están lavando papa. Aparte pues de que el agua que se infiltra nos va a causar una erosión grandísima, esta agua con seguridad es contaminada porque todos estos cultivos están siendo fumigados. No hay un consenso unificado entre la comunidad científica al respecto. Ni siquiera las autoridades ambientales lo tienen claro. Muchos saben que existen y que han oído de ellos, pero ¿qué es verdaderamente un páramo y en dónde están? No puede definirse simplemente que están, digamos, a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Porque para su distribución influyen, por ejemplo, las variables climáticas, de viento, de temperatura, que son diferentes a lo largo de las tres cordilleras. Entonces no podemos definir una sola cota altitudinal para mencionar que a partir de allí se van a encontrar los ecosistemas de páramo. Ustedes que conocen algunos de los parajes del páramo, recuerden cuando hicimos la salida. Para muchos se ha convertido casi que en una religión cuidar al medio ambiente, es su oración diaria. Tal y como sucede aquí en Antioquia misma, al oriente, en Sonzón, la profe Luz Dari es como una apóstol del tema de conocer, preservar y educar. Se le arriman a uno y le dicen, vimos una ranita en tal o cual parte, será esa ranita importante, será la que están buscando. Entonces ahí es donde uno siente que sí ha habido eco, ¿cierto? Y si ya se están interesando por esto, es porque hay algo positivo, porque la educación sí ha dado sus frutos. Dentro del inventario de páramos en Antioquia, el de Sonzón no aparece. Sí, podría decirse que es tan pequeño como unas dos habitaciones de hogar juntas. Aunque el día de nuestra visita a la montaña decidió que solo llegaríamos hasta un punto, fue suficiente para entender por qué algunas investigaciones ambientales creen que el de Sonzón debería estar en el inventario de páramos. Además, por supuesto, quisimos conocer de primera mano el trabajo de la profesora Luz Dari. El páramo hay que protegerlo, nos estamos quedando sin páramo, entonces ya se han unido bastantes esfuerzos de personas y otras instituciones, inclusive organizaciones no gubernamentales, para que todos unidos podamos hacer lo que más podamos, porque no es fácil, ¿cierto? En el páramo de Sonzón tenemos cuatro especies de plantas, hasta el momento conocidas, que solo ocurren allá. Si tumbamos esos dos, tres o cuatro hectáreas que hayan en ese páramo de Sonzón, esas cuatro especies ya no ocurrirían en la tierra, las perderían. Igualmente ocurriría con estos páramos del norte de Antioquia. Si alguien quiere preocuparse por páramos, creo que debiera pensar en agua. El agua que nos tomamos es fundamentalmente de páramos, porque los páramos son unos drenajes de agua y unos acumuladores de agua. Entonces, los páramos vienen drenando y regulando el flujo de agua. Sin esto, toda el agua baja rápidamente, pero también los ríos van a drenar rápidamente. Pero sí nos vamos dando cuenta de que cuidar el ecosistema y cuidar el páramo sí es una tarea bien importante y que necesitamos hacerla. Con ese ideal, la profe siembra en sus alumnos la semilla del interés por este bien natural que le pertenece a todos, pero que está cerca de ellos. Para mí la profesora Luz Dari es una persona muy importante en este colegio, ya que gracias a ella hemos tenido muchas oportunidades. Y sí, hemos viajado a muchas partes con ella, hemos investigado mucho y gracias a ella estamos en el grado que estamos. Como yo lo veo, nosotros con el páramo, que somos ricos en tanta flora, en fauna, en agua, que se pongan a pensar en la gente de otros países, o acá mismo en Colombia que no tienen un páramo, que son tres, cuatro días sin agua, por acá a uno no le falta el agua, por acá no le falta nada, mucha comida, abundancia. El páramo es un recurso que nosotros tenemos que proteger al máximo. Gráficamente los ecosistemas de montaña lucen así. Como puede apreciarse técnicamente, el agua como tal no se genera en el páramo, sino en un ecosistema previo a él, que se llama Bosque Alto Andino, que se encuentra entre los 2 y 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que el páramo hace es conservarla y regularla, es algo así como el colchón en el que descansa. Y como todo ecosistema, además de ser refugio de determinadas y a veces exclusivas especies de fauna y flora, el éxito del uno depende del otro. Por esa razón, saber cómo interactuar con ellos y en armonía es algo de la quim y de la hora. Esto era un senderito estrechito, mira, aquí inclusive se ve algo. Le metieron tractor, ve aquí tenemos la huella. Y si esto lo están haciendo es porque van a ampliar la frontera agrícola, ¿cierto? Para poder extraer más fácil la papa. Mira el motivo por el cual estábamos hablando allí abajo de por qué estaban ensanchando el camino. ¿Te acordás? ¿Qué hace que vinimos y el camino igualito a este que tenemos acá? Pero claro, llegamos acá y ahora entendemos por qué lo ensancharon. Este gran cultivo, en este caso tenemos el cultivo de, ¿cierto? Luis Javier, ayúdame vos que sos estudiante de agropecuaria. Aquí tenemos fríjol que necesita la embaradera. Afortunadamente esta embaradera está siendo reutilizada. Me da mucha tristeza venir aquí esta vez. Yo esperaba encontrar cosas mejores y tener que regresar para contarle a quienes no pueden subir o difícilmente lo podrían hacer decirle que mire, lo que me encontré es que ya tenemos más problemas a este ecosistema del páramo. Mire esto, totalmente quemado hoy. O aquí, quizás pudo haber habido una pila de carbón, carbón vegetal también, vea. ¿Cuántos animalitos se irían aquí? ¿Cuántos microorganismos? Esto, realmente, esto no se vuelve a recuperar. En la zona acusan a una familia de hacer quemas. Lo que pasa es que en el tanto verano, como que el niño prendió candela de los días acá, como yo tengo cinco niños acá, casi nos apagamos. Yo lo quería apagar allá subiendo, lo quería apagar y se hubiera quemado todo y se la había acá. La familia de John Jairo, que son siete, debe ganarse la vida como todos los que viven en la montaña, arañando la tierra para encontrar el paño. Uno puede cuidar de esta montaña y hacer que el día de mañana sea todavía mejor. Pero si no, uno tiene que sobrevivir antes le toca explotar. Podría ser que le dieran a uno otra solución, otro trabajo, o que le ayuden a ver cómo inventa uno para mantenerse, y cómo se mantiene uno, o sea, pues café, maíz, el maíz tiene que ser muy grande para uno mantenerse. El fríjole es el único que medio le da a uno para mantenerse, porque también tiene que ser en grande. Bastante, pues si le ayudan a uno con mucho gusto, pues uno de que tenga modo de mantenerse o defenderse, pues también le sirve. Según la Secretaría del Medio Ambiente de Sonzón, desde el año 93, el municipio cuenta con 80 hectáreas de páramos cercadas. Aunque ocupa el segundo ringlón después del café, la papa se cultiva en 17 veredas y se producen al año 9.000 toneladas, invirtiendo grandes cantidades de químicos debido a la pluviosidad alta en la zona. El páramo de Sonzón está en deuda de ser considerado como un área de manejo especial, con unos planes de manejo bien estructurados, que creo que la autoridad ambiental, que para este caso es Cornare, viene adelantando algo, pero ha sido algo que ha tardado demasiado tiempo. A los moradores del páramo les permiten hoy en día sacar siete bultos máximo de carbón por semana, procurando una convivencia armoniosa con la tierra. Cada uno lo venden a 12.000 pesos, lo cual les representa en la semana 84.000 pesos. Lo legal para uno sobrevivir, cuando eso, eso está entre 15 y 20 bulticos de carbón. Aquí en el campo es muy bueno que vienen, pues, y se preocupan, sí, pero entonces también llegan de preocuparse con alternativas de las personas que están sobreviviendo de esa actividad, que no lo están haciendo porque quieren, ¿por qué no?, porque uno es consciente, no solamente el carbón es un perficio para uno, porque a uno le toca hacerlo para no sobrevivir, entonces sería muy bueno, pues ellos que van tan estudiados, si dices que le están haciendo tanto daño, pues que vengan con alternativas, para las pocas personas que tienen que ejecutar esas labores. Abena es un pájaro conversando con el zorro, cuando de pronto aparece una ardilla, que era la reina de las alturas, ella muy orgullosa, caminaba con su cola alzada, de pronto aparece un mal hombre con una hacha muy grande para cortar madera, para hacer carbón. Hay que darles también alternativas a las personas, pero como ya les dije, el mayor problema es que estas tierras están siendo explotadas, no por los propios dueños, sino otras personas que están alquilando las tierras. Niños, a ver, entonces no podemos olvidar que nosotros estamos viviendo y estamos ocupando un lugar muy especial. Más allá, en la misma zona y con grata sorpresa, Infrarrojo encontró otra propuesta educativa, que bien vale la pena resaltar, pues es justamente lo que se necesita para sacar adelante la idea de los dolientes de estos proyectos. Nosotros acá tenemos una propuesta de investigación que está basada en las aves y en toda la fauna del páramo de Sonzón. Esta propuesta investigativa está vinculada a todo el currículo escolar. A ver, lo primero es buscar que los niños tengan una conciencia de conservación y de cuidado del medio ambiente, que ellos aprendan y se hagan conscientes de que nosotros somos los habitantes del páramo y que de nosotros depende la vida de muchísima gente y de todo un ecosistema. Han vinculado también los padres de familia y se ha buscado la forma de, o sea, retirarlos del todo de que iban de eso no es fácil para nosotros porque nosotros no contamos con todos los instrumentos, pero realmente sí se ha hecho una conciencia, que ellos se hagan conscientes y mermar el impacto. Que sea reconocido como un páramo es urgente para que esas políticas lo salven. Es el clamor de sus defensores. Mi invitación, como siempre lo he hecho, es no nos quedemos solo con sentirnos orgullosos, sino con aportar nuestro granito de arena al cuidado del páramo. Ya regresamos. Creo que la educación es el primer paso para conservar. Hay una frase que es un caballito de batalla que han dicho no se conserva lo que no se conoce o lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce. Lo primero que hay que dar a conocer es esto, ¿por qué alguien no debe llegar y tumbar un frailejón de estos que puede tener 100 años de un machetazo sin que sienta el menor remordimiento? Un gran porcentaje de la diversidad que se presenta en los páramos está sometida a la alta vulnerabilidad de extinción. Se estima que en Colombia solo el 33% de las áreas de páramos se encuentran protegidas dentro del sistema de parques nacionales. En Antioquia se presenta un fenómeno del que no se encuentra otro registro científico. En el norte del departamento, en el corregimiento de Llanos de Cuivá, en Yarumal, hay un paramillo. No tiene la altura estándar para ser páramo, pero... Tiene frailejón porque tiene pastos típicos de eso, calamagrostis y porque si se ve la fisionomía es la de un páramo. Aquí no hay bosque, no hay árboles grandes, sino que todo es achaparrado. Tenemos musgos muy propios de este tipo de formaciones. Entonces, a pesar de que sea una extensión muy pequeña, esto seguramente hacía parte de un continuo más grande, pero que por la ganadería, la intervención humana, cambios de toda índole, se ha ido fraccionando y ya tenemos un pequeñísimo fragmento, que es lo que vamos a ver aquí. La verdad es que nosotros de eso no conocemos nada. Nosotros conocemos la parte del río, porque toda la vida se llamó eso así, pero para mí yo no. Ganadería más que todo, ganadería. Porque si hay también mucha agricultura en cuestión de papa y pues ahí también trucha, también, pero muy poco. Fernando Alzate hace parte de una expedición que se llama Antioquia 2013, donde las entidades educativas gubernamentales del departamento se dieron a la tarea de inventariar la diversidad que hay en Antioquia en cuanto a recursos minerales y vegetales. Por razones como este proyecto magno, es que cualquier trabajo que se realice en la zona de páramos tiene una importancia incalculable. Producir un páramo es muy poco productivo y muy perjudicial para el medio ambiente. Debiéramos tener una legislación un poco más abierta y más expedita en que los páramos no debieran tener ningún grado de intervención. Se habla de toda esta zona. Yo diría que más que toda la zona de acá, lo llaman de ciudad, zona maderera. Es una zona para madera, para un futuro, para exportar a otros países y ganadería también. Es que somos el país con más áreas de páramo en el mundo. Es importante mencionar que solamente alrededor de cinco países en el mundo cuentan con áreas de páramo y que las mayores cantidades o la mayor área de páramos se encuentra en Colombia y en peligro. Y que a pesar de que estos páramos corresponden tan solo alrededor del 2% del territorio nacional, del territorio continental, de estos 2% depende aproximadamente el 80% de la población del país para su abastecimiento hídrico y para la mayoría de sus servicios ecosistémicos. De los páramos depende el abastecimiento de agua potable de cerca del 80% de la población del país. Quizás sea algo que desconocen quienes no se preocupan por aportar en su conservación, que también depende de las decisiones que, por ejemplo, se tomen en reuniones como las de Durban. Se nos ha generado dentro de la Universidad de Antioquia con un grupo de biólogos, investigadores y profesores el interés de proponer una forma un poco más expedita, una metodología de definir límites del páramo. Teniendo una claridad conceptual en cuanto a dónde empieza el páramo, pudiéramos definir una normatividad mucho más clara, más expedita para que el páramo, exactamente tal como es, no sea intervenido o que su intervención sea mucho más regulada. Estudios como este podrían ser una luz de esperanza para el paramillo de los llanos de Cuivá, que aunque disminuido y manoseado, aún está ahí. Esta zonalidad climática ha permitido que especies indicadoras de páramo, como lo son espeletia, papalantus, puya y otras, ocurran. La ocurrencia de estas plantas me generan a mí una certidumbre en cuanto a la respuesta que debo dar de si esto es un páramo. La ocurrencia de una planta está mediada porque las condiciones ambientales lo permitan, porque logre llegar a dispersarse, a propagarse. Aquí en llanos de Cuivá ocurren estas plantas de páramo, por lo tanto, esto técnicamente debe ser considerado un páramo, un páramo azonal, un páramo bajo, pero es un páramo. Leyes, resoluciones, planes nacionales de desarrollo, marcos normativos encaminados a conservaciones, no puede negarse que son importantes y que algo logran. Pero, ¿qué tan reales son por fuera del papel? Aquí para el caso de Yarumal y el caso de los llanos de Cuivá y toda esta zona tenemos alrededor de 10 especies endémicas de Antioquia. Ya regresamos. Hasta hace poco conocido como el páramo de Belmira, por ser el municipio que quizás más área tiene sobre él, un 67%, ahora es conocido como el de Santa Inés. Este nuevo bautizo obedece a lograr que los otros nueve municipios sobre los que tiene jurisdicción creen pertenencia. Allí la situación dista de ser diferente de las ya expuestas. Hay que establecer una acción a corto plazo, casi que parar impactos graves y ya a mediano plazo, que puede ser a unos 10 años, estar casi que contando con que estas comunidades se nos van a comprometer. Y a 20 años estamos hablando de un sistema sostenible. O sea, esa es una de escalas temporales que hay que empezar a pensarle cuando se trata de intervenciones comunitarias. Como iniciativa de los cuatro países que tienen páramo en el norte de Sudamérica y de la mano de Corantioquia y del Instituto Von Humboldt, Adolfo anda en la formulación del plan de manejo del páramo de Santa Inés. Y vamos a empezar a ver ya la zona propiamente de páramo, que ya se caracteriza por tener este tipo de vegetación, que es pequeña, es apacharrada. Tenemos, por ejemplo, el romero de páramo, que ya es este muy característico. Esta es una plantica. Los biólogos la llaman pepalantus. Tendríamos que darle un nombre común. Un nombre común. Pero pensaría que esto es parte de lo que abre el páramo. Lastimosamente, este ha sido un sitio muy golpeado. Aquí donde estamos, por ejemplo, son las huellas del camino de herradura que nos crea una cantidad de cárcavas. Se nos erosiona el terreno, precisamente porque el agua corría libremente. Y sumado a esto, viene la historia de manejo del lugar. Aquí podemos ver un lugar que tiene unos cinco años después de una quema. Son lugares que les ha tocado recuperarse cada vez de quemas. Y si no, tendríamos ya una vegetación más propia. El objetivo del proyecto que Adolfo representa es el de delimitar, planificar, socializar y ejecutar planes que direccionen un uso adecuado del ecosistema. La restauración ecológica es una disciplina que consiste en retornar las condiciones que tenía un medio inicialmente, que fue cambiado por alguna actividad económica, llámese ganadería, minería o alguna intervención fuerte. tratar de retornarla a su condición inicial. Allí se han identificado algunas especies de libélulas que no se habían descrito aquí en Colombia, ahora con los estudios de fauna silvestre que se realizan dentro de la formulación del plan de manejo. Entonces, estos cuerpos lagunares, aparte de que son un escenario ideal, escenario paisajístico bastante importante, ecológicamente son uno de esos sitios que vale la pena reservar. Yo vivo hasta los 14 años más o menos, 12, 14 años. Entonces, cuando eso no se cultivaba, cuando eso meter candela era una dicha. Tumbar un árbol, eso era deporte prácticamente. Y ya no, ya uno sí se va concientizando mucho de lo que hay que cuidar. Veo que uno, por ejemplo, sí se siente afectado con lo del calentamiento global, entonces, es bueno ir tomando conciencia de eso ya. Aunque silencioso, este aporte es sin duda contundente. Quizás el trabajo de estos seres anónimos no sea conocido en la próxima reunión anual de la ONU, pero de seguro, el impacto de su trabajo en la conservación del medio ambiente es concreto y efectivo, y seguirá haciéndolo. Mientras allá, muy lejos de esta tierra, los mayores causantes de daños están aún pensando y aplazando sus decisiones. Los enemigos principales del páramo yo creo que son más que todo la ignorancia de algunas personas. No podemos culpar al pequeño campesino o a un minero que se fue con su bate al páramo. Yo creo que es más las políticas que se le imponen a veces a un páramo. Que al de Sonzón no aparece. Podría decirse que es tan pequeño como unas dos habitaciones de hogar juntas. Aunque el día de nuestra visita a la montaña decidió que solo llegaríamos hasta un punto, fue suficiente para entender por qué algunas investigaciones ambientales creen que el de Sonzón debería estar en el inventario de páramos. Además, por supuesto, quisimos conocer de primera mano el trabajo de la profesora Luz Dari. El páramo hay que protegerlo, nos estamos quedando sin páramo. Entonces ya se han unido bastantes esfuerzos de personas y otras instituciones, inclusive organizaciones no gubernamentales, para que todos unidos podamos hacer lo que más podamos. Porque no es fácil, ¿cierto? En el páramo de Sonzón tenemos cuatro especies de plantas hasta el momento conocidas que solo ocurren allá. Si tumbamos esos dos, tres... Exactamente. Entonces por eso, aquí, hay tremenda erosión. Se está erosionando totalmente ese terreno. Claro. Observemos acá que están lo hueco, están lavando papa. Aparte pues de que el agua que se infiltra nos va a causar una erosión grandísima, esta agua con seguridad es contaminada, porque todos estos cultivos están siendo fumigados. No hay un consenso unificado entre la comunidad científica al respecto. Ni siquiera las autoridades ambientales lo tienen claro. Muchos saben que existen y que han oído de ellos, pero ¿qué es verdaderamente un páramo? ¿Y en dónde están? No puede definirse simplemente que están, digamos, a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, porque para su distribución influyen, por ejemplo, las variables climáticas, de viento, de temperatura, que son diferentes a lo largo de las tres cordilleras. Entonces no podemos definir una sola cota altitudinal para mencionar que a partir de allí se van a encontrar los ecosistemas de páramo. Para muchos se ha convertido casi que en una religión cuidar al medio ambiente. Es su oración diaria, tal y como sucede aquí, en Antioquia misma, al oriente, en Sonzón. La profe Luz Dari es como una apóstol del tema de conocer, preservar y educar. Se le arriman a uno y le dicen vimos una ranita en tal o cual parte. ¿Será esa ranita importante? ¿Será la que están buscando? Entonces ahí es donde uno siente que sí ha habido eco, ¿cierto? Y si ya se están interesando por esto es porque hay algo positivo, porque la educación sí ha dado sus frutos. Dentro del inventario depáramos en Antioquia. El maratón sobre el cambio climático concluido en Sudáfrica solo garantiza que los estados contaminantes seguirán negociando. Hace tan solo 15 días el mundo miraba perplejo, casi que con repudio, los resultados de la 17ª Conferencia Anual de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Durban, Sudáfrica. Crear un fondo verde en el que se requería a los países del primer mundo aportar 10 billones para ayudar a los países pobres a aliviar los efectos nocivos del cambio climático y llegar a un acuerdo que reemplazara al protocolo de Kioto que expira en 2012 y que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero eran las apuestas. Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y la Unión Europea no firmarán un nuevo Kioto. Se estima que la adopción de nuevos compromisos fundamentales para actuar frente al manejo de las emisiones de CO2 se realicen hasta 2020. Por ahora, las emisiones importantes son laxas y tendrán que esperar hasta diciembre de 2012. Paramos. Aún están aquí. Aquí tenemos un problema y este es nuevo porque nosotros no hace mucho subimos y no estaba este lavadero de papas.